En uso de la palabra, la diputada Brenda Vargas Mati. Gracias, señora Presidenta. Bueno, en esta oportunidad quisiera rendirle homenaje a Néstor Carlos Kirchner a 12 años de su paso a la inmortalidad. El reconocimiento a un intendente, un gobernador, un presidente, pero sobre todas las cosas a un dirigente político de nuestro movimiento, de nuestro partido, el Partido Justicialista, un dirigente político que ha puesto sus esfuerzos y su vida completa para transformar la vida de los argentinos y las argentinas. Pedí hacer este homenaje porque como joven creo que Néstor fue quien nos abrió las puertas a muchos y muchas de nosotras e hizo de alguna forma que hoy estemos acá ocupando estas bancas también a tan joven edad. Creo que Néstor fue quien nos invitó a soñar que podía haber posibilidades de que el Estado compartiera y acompañara la vida de los argentinos y las argentinas. Creo que fue quien nos incluyó en un proyecto político. Ayer tuve la posibilidad de acompañar al movimiento obrero de mi distrito en un acto homenaje a la primera visita de Néstor a 20 años de su primera visita, antes de ni siquiera ser precandidato a presidente, cuando ni siquiera alcanzaba el 3% de voluntad de voto. Y mis compañeros me decían que si Néstor hacía, aunque sea el 5% de lo que planteaba ahí, ellos ya iban a estar contentísimos. Y ha hecho muchísimo más que el 5%. Néstor les proponía una Argentina con un cambio posible, con un proyecto productivo de desarrollo, con un proyecto donde los argentinos y las argentinas pudieran construir sus casas, sus escuelas, sus hospitales, pudieran innovar en sus ciudades. Y en Néstor también me gustaría reconocer a los compañeros y compañeras, en mi caso siendo de La Matanza, Alberto Balestrini, que han sido grandes dirigentes políticos y que han sabido acompañarlo a Néstor y que han puesto la fe y la voluntad en ese flaco que venía del sur, que nadie conocía, que ni siquiera sabían escribir su apellido en las pintadas y que lograron convertirlo presidente y que lograron hacer de nuestros distritos, de nuestras provincias, lugares mejores. Este gran hombre vino sin dudas con ganas de gobernar como hacen los peronistas. Vino con ganas de hacer frente a la situación que recibía en el 2003 como hacen nuestros dirigentes políticos. Y siendo sin dudas consecuente con sus propuestas, con sus ideas y con sus proyectos. Creo que Néstor ha sido un dirigente que velaba por la unidad y que luchaba contra las corporaciones, que ha hecho que en nuestro país pudiéramos tener de vuelta independencia económica, soberanía política y con la profundización del proyecto nacional y popular que condujera pudiéramos alcanzar la justicia social. Porque en la Argentina logramos tener justicia social. Néstor, tenían claro que necesitábamos un proyecto nacional con viabilidad. Tenían claro que lo fundamental no era creer en mediocridades, sino en proyectos colectivos, en proyectos que nos hicieran soberanos y por eso es que creo acá que tenemos que reconocerlo, que este Poder Legislativo debe recordar a un hombre que además de cumplir su función pública, ha cumplido su función como militante político en todos los territorios de nuestro país. Y ha sido para nosotros sin dudas una punta de lanza para poder seguir militando todos los días, con convicción y seguramente con ganas de seguir capacitándonos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Con las palabras vertidas por las señoras diputadas y los señores diputados, queden rendidos los homenajes del día de la fecha de esta Cámara.